¡WAMPUNCHMAN! En esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante ya que se trata directamente de la asociación de héroes y su funcionamiento, además de revelarnos aspectos bastante interesantes sobre la profecía de Shibabawa, pero bueno ya estaremos platicando acerca de todo esto, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo extra del volumen 26 está titulado Gran Promoción, haciendo referencia que en este capítulo básicamente habrá un ascenso importante para uno de los miembros de la asociación y es por eso que tendremos la oportunidad de conocerlos a todos, pero bueno ahora si comenzando con el episodio se nos dice que la asociación de héroes es una organización sin fines de lucro dedicada a actividades de justicia establecida alrededor de hace 3 años, después de ser propuesta y financiada por el señor Agoni. Un hombre de una fortuna considerable, Agoni destinó el 70% de su fortuna personal en la construcción de sus instalaciones, contratación de mano de obra y el diseño y desarrollo de sus sistemas, a pesar de que se contaba con organizaciones privadas como los grupos de vigilancia vecinales, agencias de detectives, firmas de seguridad y despachos de servicio de guardaespaldas previamente existentes en ese tiempo, la simplicidad de la organización que claramente estimulaba la justicia como su principio fundador y trabajaban para contribuir a la sociedad y mantener la seguridad pública de acuerdo con la justicia, captó rápidamente la atención del público y las donaciones para la continuación de esta organización generaron un presupuesto descomunal, en estos días con desastres de monstruos ganando impulso, ninguna persona existe que no esté dispuesta a brindarles apoyo como la mayor protectora de la humanidad, actualmente la mayoría de las grandes corporaciones proveen de contribuciones a la asociación de héroes y ahora tiene más de mil patrocinadores, tomando en cuenta a los individuales, en tan solo 3 años la asociación de héroes se expandió continuando en tomar el único rol sin competición alguna en la industria de los héroes y su creciente popularidad no muestra signos de detenerse, dentro de esa asociación gira una feroz batalla por el ascenso, a pesar de ser una organización sin fines de lucro los empleados son muy bien remunerados y los ejecutivos con puestos más altos en la asociación de héroes también sirven de prueba del alto estatus que uno tiene, bueno algo que hay que aclarar es que todo esto surge antes de todo el desastre con los neo héroes, donde la asociación de héroes si dominaba el mundo, pero bueno ya con esta presentación de la asociación se nos dice que el asesor personal llamado Kautos está encargado de esta gran promoción, diciendo en esa masiva organización la asociación de héroes un gran evento está comenzando que tiene todo el personal en un alboroto, de esta manera Kautos dice, en preparación para un cierto evento los miembros del personal serán juzgados en ambos términos de habilidades y logros, y un ejecutivo será seleccionado para una promoción especial, basado en los datos hasta el momento desde jóvenes que construirán los cimientos de una nueva era, a los más grandes cuya acumulación de experiencia es invaluable, hemos reducido los candidatos a la promoción especial a solo 8 individuos, desde este punto en adelante dirigiremos las investigaciones en detalle a las entrevistas, por favor pase, y si a partir de ahora comenzaremos con las entrevistas de cada uno de los candidatos, y el primero en presentarse es el mismísimo McCoy, el cual tiene el puesto de segundo director de la oficina de operaciones, diciendo al entrevistador, hola señor McCoy, he escuchado que tiene la reputación de tomar decisiones precisas y atrevidas, a lo que McCoy contesta, je, solo hago las cosas que necesitan hacerse, a lo que Kautos continúa diciendo, usted hizo que la fuerza policíaca cancelara una redada en la casa de un alto ejecutivo, utilizando métodos equivalentes al chantaje, eso significa que no dudará en disputar con organizaciones externas, para mantener los intereses de los empleados de la organización, a lo que McCoy responde, como sea que lo veas, como una disputa o como un logro, eso es justamente a lo que se le llama un juicio, ¿no es así? Para mantener a la asociación de héroes creciendo aún más, necesitamos mantener la presión externa a una distancia segura, obviamente desde este punto se va planteando el hecho de que McCoy es un poco corrupto, pero tampoco es necesariamente malo para la asociación de héroes, ya que es corrupto a favor de ellos, por lo que obviamente esto no los afecta tanto, de esta manera Kautos llega a la conclusión de que McCoy tiene un sentido fuerte de su territorio, pero tiene problemas con la cooperación, entrevistando ahora al siguiente candidato, el cual es el examinador de héroes profesionales llamado Jinsuren, de esta manera Kautos le dice, señor Jinsuren ha recibido elogios por explorar con éxito a Atomic Samurai, así como presidir el examen profesional de Demon Cyborg, ¿correcto? su talento para buscar habilidades ha estado ganando mucha atención, de esta manera Jinsuren responde, yo no hice nada realmente, aparte Genos no solo fue nuestro mayor descubrimiento ese día, creo que usted descubrirá eso pronto, bueno directamente haciendo referencia a Saitama, pero también se nos deja en claro que este es uno de los tipos que decidió no ascender al tipo que rompió todos los récords físicos, pero bueno ya sabemos cómo funciona la asociación, de esta manera continuando con las entrevistas, pasamos con Busho, el sexto oficial de enlace en la oficina de operaciones, a lo que Kautos dice, señor Busho, usted tiene un fuerte apoyo debido a sus adecuadas evaluaciones de habilidades heroicas, y su liderazgo flexible, consideraría mostrar ese sentido de liderazgo en una nueva área, a lo que Busho contesta, no tengo ningún interés en esa promoción, solo tomé este trabajo para ayudar a proteger la ciudad donde yo vivo, así que si estás dando apoyos, dáselos a los héroes que están batallando en el campo, deberían mejorar sus beneficios, a lo que Kautos llega a la conclusión de que es del tipo que se queja cuando le dan una oportunidad, además de mencionar que podría terminar siendo despedido, de esta forma ahora pasamos con el siguiente candidato, que es el jefe de sección de la oficina de fortalecimiento de héroes juniors, de la división de armas, llamado Gobridge, el cual se encuentra en una situación bastante compleja, ya que básicamente, él es el encargado del entrenamiento de los héroes, y hacer que los héroes clases C y B se vuelvan más fuertes, de esta manera Gobridge menciona, promoción especial, quiero ser movido a otro departamento, lo más pronto posible, pero no es porque quiera una promoción, he estado mandando peticiones de transferencia cada quincena, trajimos tácticos militares e instructores de artes marciales, y con ellos forzando tan estrictos planes de entrenamiento y regímenes alimenticios, los héroes están en su límite, me gritan todas las semanas queriendo que haga a los héroes clases C más fuertes, pero eso es simplemente irrazonable, los altos mandos quieren que pruebe drogas, modificación corporal o lo que sea necesario, y los héroes me cuestionan sobre mi conciencia sobre los derechos humanos, y me amenazan con demandas, el programa de aprendizaje de la clase S falló también, y no es de extrañarse, ya que nadie puede seguirles el ritmo, estos héroes son seres humanos, sabe, justo como yo, la verdad es que sin duda alguna, este tipo está atravesando por muchos problemas, de hecho Kautos dice que se maneja bastante bien, para estar atrapado entre la espada y la pared, diciendo, él es justamente el hombre que necesitan, para la posición en la que se encuentra actualmente, así es, algo que nos muestra de la realidad de este personaje, es que si eres demasiado bueno en tu trabajo, no te van a ascender, porque a la organización le conviene más que sigas en ese lugar, algo triste, pero cierto en varias ocasiones, de esta manera Kautos continúa con su análisis, diciendo, parecería que muchas personas en el servicio público serían muy estrictas, si tan solo tuvieran ideas revolucionarias, de cómo cambiar el panorama del mundo actual de los héroes, pasando ahora sí con el siguiente candidato, el cual es de la división de ventas, sección de planeación y diseño, además de diseñador de juguetes, llamado Torjeva, a lo que Kautos dice, las ventas se han incrementado, desde que usted se unió a la división de ventas, señor Torjeva, a lo que Torjeva responde, sabe, si tan solo pudiéramos tener información, de las armas secretas de Metal Knight, podríamos hacer figuras multiarticulares, que se venderían como pan caliente, al momento nuestros bienes, de la clase S y clase A, se están vendiendo lo suficientemente bien, pero la gente en serio preferiría pelear utilizando armas especiales, correcto, espadas, pistolas, cosas como esas que hagan dinero, el examen profesional de héroes, necesita ser reformado radicalmente, no más tipos aburridos, que no tienen nada más que fuerza, no podemos hacer ni un solo centavo con ese tipo, preguntando Kautos a qué se refiere, y Torjeva responde, al menos tiñete el cabello fluorescente o algo así, esos tipos de 10 centavos que se toman muy en serio, eso de sin lucro, y por contribuir a la sociedad son idiotas, hacer ganancias es precisamente la cosa que hará a todos felices, nuestro próximo plan de ventas es asombroso, figuras de monstruo de tamaño completo, a escala 1-1, es realmente una línea de productos de moda, que también funcionan como un saco de arena, y bueno de acuerdo a las ideas de Torjeva, observamos que básicamente de aquí surge el rechazo hacia Saitama, ya que a pesar de ser un héroe con muchísimo potencial, la razón por la que no lo ascienden rápidamente a la clase S, es porque su imagen no lo respalda, la verdad es que me llamó mucho la atención que Torjeva dice, que al menos tiñete el cabello de algún color diferente, pero no sé qué pensaría de Saitama, el cual claramente ni siquiera tiene cabello, pero bueno a pesar de los reclamos de Torjeva, como ya lo dije, parece ser que la asociación si está aplicando estos criterios, al menos desde mi punto de vista, pero bueno ahora seguimos con la próxima candidata, la cual es una waifu al más puro estilo de Murata, siendo ella la jefa de la sección adjunta, de la división de supervisión disciplinaria de los héroes, llamada Exma, básicamente ella se encarga de disciplinar a los héroes, de esta manera Cautos dice, señorita Exma, a veces la llaman la instructora demoníaca, ¿cierto? Dicen que incluso los héroes militantes más rudos, empiezan a comportarse una vez que usted les da una advertencia, a lo que Exma responde, siempre hemos sido estrictos con nuestra orientación en problemas de comportamiento, no queremos que nuestra máquina de guerras se encuentre con algún mal funcionamiento, mientras estén abajo de la clase S, hay una gran variedad de maneras para mantenerlos en línea, de esta manera Cautos continúa diciendo, teniendo eso en cuenta parece que usted ha recibido varias quejas de ambos, tanto héroes como subordinados, dicen que es demasiado crítica con ellos, y los hace trabajar demasiado duro entre otras cosas, de esta forma vemos como el rostro de Exma cambia rápidamente a una molestia, preguntando quién demonios dijo eso, a lo que Cautos se intimida rápidamente diciendo que es anónimo, pero Exma dice que eso no importa, ya que ella lo va a averiguar por su propia cuenta, así es básicamente va a haber represalias, y Cautos simplemente se intimida diciendo que esto está a un paso del reinado del terror, para después relacarse un poco diciendo que esa fue una experiencia aterradora, además de que solo queda una persona por entrevistar el día de hoy, diciendo las personas bajo su mando confían en él, las personas superiores a él lo tratan como a un viejo crédulo, él es un tipo especial, por favor entre señor S, de esta manera claramente revelándonos que el último en entrevistar será S, siendo él el presidente del comité de contramedidas, para la profecía de la tierra está en peligro, como observaremos al parecer Sitch sigue a cargo de la profecía, ya que desde su punto de vista aún no se ha cumplido, a lo que ahora sí comenzando con la entrevista, Cautos dice, señor Sitch parece que sigue trabajando en contramedidas para la gran profecía, a lo que Sitch le confirma, pero Cautos dice, sinceramente pensé que toda la charla de la profecía se había acabado cuando la nave espacial fue destruida, a lo que Sitch responde, eso pensase también, a pesar de todo mi trabajo es siempre asumir lo peor, Lady Shibabawa dijo, en medio año, así que no podemos decir que estamos fuera de peligro todavía, para aclarar las cosas, en la época actual del manga, estamos a aproximadamente dos meses de que la profecía fue generada, por lo que sí todavía faltarían cuatro meses más para que esa profecía se cumpla, o al menos dentro de esos cuatro meses podría ocurrir, la verdad es que a pesar de que para nosotros la historia de One Punch Man lleva años, para ellos apenas van un par de meses, pero bueno regresando al capítulo, Sitch dice, justo ahora estamos tratando de establecer un sistema de cooperación con organizaciones externas, como la policía y las fuerzas de defensa gubernamentales, tenemos a personas que incorrectamente creen que somos la máxima autoridad de justicia, pero no podemos continuar soportando estos crecientes desastres con monstruos por nuestra cuenta, mientras Sitch dice eso, observamos que Cautos dice, él es nuestro punto de contacto con Blast, por lo que esos ladrones de dinero en la asociación no pueden callarlo, es muy respetado también y hay muchos héroes de rangos mayores y miembros jóvenes del personal, quienes harán lo que él dice, él podría ser un pilar fundamental de nuestro nuevo proyecto, pero, a lo que ahora sí Cautos continúa hablando diciendo, señor Sitch, ¿estás satisfecho con su posición actual? ¿alguna vez pensó en ascender? A lo que Sitch responde, por supuesto, pero no tengo la intención de abandonar esta misión a la mitad, porque si la profecía es cierta, la misma existencia de la tierra está en juego, a lo que Cautos dice, en ese caso, el principal contendiente sería él, refiriéndose directamente a Sekingar, el cual es el director general de la operación de rescate de rehenes de la asociación de monstruos, diciéndonos, Sekingar, quien está actualmente encabezando la operación de rescate de rehenes de la asociación de monstruos, él se ve como un hombre ambicioso, que busca oportunidades para un mérito, si la operación de rescate tiene éxito, será promovido sin duda alguna, después de arrastrarse de ida y vuelta al infierno, con eso en su currículum, estoy convencido de que nadie reclamará si él recibiera una gran promoción, y fuera puesto a cargo de un nuevo proyecto, de esta manera Cautos le pregunta a Siege que es lo que piensa de él, a lo que Siege responde, él es un tipo agresivo, pero a pesar de eso tiene agallas, me gustaría darle mi apoyo, de esta manera con la aprobación de Siege, Cautos dice, de acuerdo, Sekingar será entonces, él estará a cargo de nuestro nuevo gran proyecto para hacer dinero, revelándonos así finalmente de que se trataba toda esta gran promoción, y el misterio y las entrevistas, ya que al parecer la asociación de héroes, tiene planeada una nueva película, que está programada para debutar a finales de año, protagonizada por un equipo de héroes idol, de esta manera el que fuera promovido, básicamente se encargaría de todo esto de la película, sinceramente una verdadera locura, ante esta situación, Siege queda completamente sorprendido, ya que él está preocupado por el destino del mundo, y le salen con esto, gritando no, devuélvame mi tiempo, además de decir, la asociación de héroes finalmente se ha hundido en las profundidades más bajas de lo absurdo, ¿verdad? ¡Corre Sekingar! Una vez que el lapso de tiempo de la profecía se acabe, estaré listo para un cambio de carrera también, terminando de esta manera el capítulo, la verdad es que este es un episodio bastante interesante, ya que nos ayuda a conocer de mejor manera, cómo funciona la asociación de héroes, además de también mostrarnos que Siege todavía sigue preocupado por la profecía, y la verdad es que creo que a final de cuentas va a tener razón, ya que a mi parecer Dios está conectado directamente con esa profecía, y como se los he mencionado todavía queda tiempo para que se cumpla, sin duda alguna a mi parecer esta va a ser la trama final de One Punch Man, la profecía de Shibabawa, pero bueno de esta manera terminamos este capítulo extra, pero ahora sí antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, The Loco Steve, Alcojo Gamers, CaboJat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.